En una entrevista de trabajo puede ser que nos encontremos en la situación en la que el entrevistador o la entrevistadora nos haga preguntas un poco incómodas o incluso que parece que tengan un trasfondo un poco negativo para ver cómo reaccionamos nosotros ante estas afirmaciones. Entonces, os lo he repetido en diferentes ocasiones que es muy importante siempre reformular positivamente nuestros comentarios y en general la entrevista. Entonces, en este vídeo os voy a comentar 7 afirmaciones negativas, por así decirlo, que os podrían decir los entrevistadores y cómo podéis contestar vosotros de forma positiva. Antes de empezar, os quiero comentar que no os tenéis que tomar de forma personal estas afirmaciones. Muchas veces lo que quieren ver es cómo reaccionamos ante posibles provocaciones. Una posible situación o comentario que os podría hacer el entrevistador es que, por ejemplo, sois demasiado grandes, tenéis demasiada edad para ese puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿cómo podéis reformular positivamente este comentario? Comentando, por ejemplo, que la edad no tiene que ser un factor excluyente en una entrevista de trabajo, que la edad no es lo más importante, pienso que la madurez es importante para llevar a cabo este trabajo, o también reforzar toda la experiencia profesional que habéis adquirido durante vuestro recorrido profesional que una persona más joven, pues, aún no tiene. Ahora, al revés, que os digan que sois demasiado jóvenes para ese puesto de trabajo. ¿Cómo os podéis defender? Primero de todo, comentando que la joventud no es sinónimo de inmadurez, haciendo hincapié, por ejemplo, en que tenéis los estudios suficientes y requeridos para poder ejercer ese puesto de trabajo, es decir, hacer hincapié en vuestra formación, si la tenéis. Y otro punto muy importante es hablar de vuestra motivación, que justamente el hecho de tener poca experiencia os da muchísima más energía y ganas de empezar a trabajar justamente para poder empezar a tener esa experiencia laboral. Otro comentario que os podrían hacer, que es un poco desagradable, es por qué estáis optando a ese puesto de trabajo si vosotros tenéis una formación mucho más elevada, por así decirlo. Aquí lo que podríais comentar, por ejemplo, es que ese puesto de trabajo os interesa por las condiciones que ofrecen, ya sea una media jornada, ya sea porque solo se tiene que trabajar los fines de semana, o es un horario que a vosotros os va bien, o también porque os interesa que, por ejemplo, el contrato de trabajo sea de tres meses, es porque en septiembre pues empezáis la universidad o lo que sea, y ya no os dará tiempo de estudiar y trabajar al mismo tiempo, por ejemplo. Otra afirmación que también nos podrían hacer es que hemos fracasado en los estudios, o que vean que tenemos pocos estudios, ¿qué podemos decir al respecto? Por ejemplo, comentando que eso fue fruto de la inmadurez de los años que teníamos, por ejemplo. Otra manera también de reformular positivamente es comentando un poco al contrario de lo que acabo de decir, ¿no? De que, pues mira, en ese momento fui lo suficientemente maduro justamente para tomar una decisión y entender que, pues en ese momento ese no era mi camino y que quería hacer otra cosa, y para eso también se necesita madurez, ¿vale? Sé que se puede contradecir un poco con la primera opción, pero es que son diferentes maneras de reformular positivamente. vosotros escoged la que más podéis hacer vuestra, ¿vale? Y otra posible opción es que quería empezar a trabajar y empezar un oficio, por ejemplo. Otro comentario que también nos podrían hacer, tienes poca experiencia en el puesto de trabajo que estamos solicitando. Lo primero que podríamos decir es que tenemos gran capacidad de adaptación, que estoy muy motivado y con ganas de aprender cosas nuevas. También que tenéis facilidad para asimilar y aprender cosas nuevas. Otro comentario que nos podrían hacer es que nos ven muy nerviosos, ¿vale? ¿Qué podemos contestar a esta frase? Una cosa que podríamos decir, por ejemplo, es que cuando algo me interesa mucho, pues no puedo evitar ponerme un poco nerviosa y un poco ansiosa porque es algo que me interesa. O, por ejemplo, que cuando estoy a punto de lograr algo que llevo tiempo intentando lograr justamente, pues es algo que me inquieta y que hace que me ponga un poquito más nerviosa. O también podemos ser totalmente sinceros y comentar que el proceso en sí de selección es algo que nos hace ponernos nerviosos, ¿no? Vale, esta otra también sé que es bastante puñetera y que no se debería hacer en una entrevista de trabajo, pero es que todos en algún momento nos hemos encontrado que nos lo han preguntado y es que si estamos casados o si tenemos hijos. Entonces, os recuerdo que en este vídeo lo que tenemos que intentar hacer es reformular positivamente algo que en un principio es un poco incómodo, ¿vale? Sé que lo más fácil sería decir que esta es una pregunta inoportuna y que no tiene nada que ver con el puesto de trabajo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Pero os comento unas opciones que podríamos decir para poder reformular positivamente. Si la respuesta es que sí, que estáis casados o tenéis hijos, podéis comentar que tenéis una persona en casa pues que os ayuda con todo el tema de la gestión familiar. Y también aquí una cosa que podéis hacer es intentar entrar en el jardín de las competencias, ¿vale? Y comentar, por ejemplo, que sois personas muy organizadas y que justamente la dinámica familiar os obliga a esta organización y planificación y que son cualidades que incluso podríais utilizar en el puesto de trabajo. Entonces, soy consciente de que hay muchísimas más, pero bueno, yo he querido pensar en estas siete. Si os habéis encontrado en más situaciones en las que las preguntas o los comentarios eran incómodos y no habéis sabido cómo contestar, me lo podéis dejar en los comentarios y lo podemos debatir juntos y juntas. Y nada más, nos vemos pronto en otro vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!